Bueno, Seba Coronel, nueva victoria, esta vez en Santiago del Estero. Comentame un poco cómo fue la carrera. Sí, nueva victoria. Bueno, la carrera fue un poco dura. Fue muy linda, pude quedar en el primer puesto. Y bueno, seguimos entrenando, que ahora se viene la gente en el pista. Y creo que estamos mejorando. Bueno, comentame un poco cómo fue el pelotón. Y el pelotón fue lindo, fueron casi muchos chicos. Y bueno, después del primer sprint ya se desató todo. Bueno, me decís que se viene el campeonato argentino a defender lo que hiciste el año pasado, también siendo campeón. Sí, vamos a tratar de defender y bueno, traer otra medalla para la provincia y tratar de dejarlo en los más altos. ¿Sos consciente del presente que tenés, con varias victorias a nivel local, a nivel nacional? No, todavía no. O sea, no siento que gané todo eso, pero mucha gente me dice, pero no, yo tranquilo. Y quiero seguir ganando más cosas. ¿Qué esperas para este año? Y espero ganar este argentino y bueno, ganar toda la carrera que se me proponga. ¿Tenés algo previsto después del argentino? ¿Alguna competencia? No, solamente quedan carreras de ruta y bueno, sería la clásica de Wittus Roble que gané el año pasado. Y bueno, y muchas carreras más que quedan acá también en Catamarca. ¿Algún saludito que quieras dejar? Sí, a mi familia que siempre está, al señor Gustavo Bazán, que en cualquier viaje que se me hace complicado siempre está y me lleva. Bueno, el señor que hicimos perna, que siempre me está ayudando y a mi entrenador de rega castro. Corralón, Mega Mar, todo para la construcción. Avenida Gobernador Correa, aquí en Domingo de Campo, atrás de las mil viviendas. Y empieza a llegar la hinchada y puedo escuchar tu voz, botineros en la cancha, te grita el gol.